Ayer, el consejero electoral Arturo Castillo explicó por qué fueron improcedentes casi 40 mil solicitudes de mexicanos que viven en otros países, que viven en el extranjero y que se inscribieron para votar desde el exterior. Según él, esas solicitudes presentaron diversas irregularidades o inconsistencias, entre ellas en la firma, en el comprobante de domicilio, incumplimiento en los requisitos y registros con múltiples errores. Sin embargo, el funcionario explicó que esto no significa que no puedan votar, ya que tendrían ahora hasta el 5 de mayo para realizar las aclaraciones necesarias o, en su caso, podrán votar en casillas especiales que se instalarán en las sedes consulares. Así las cosas, si usted tiene algún familiar que vive en el extranjero y que fue notificado durante el fin de semana pasado que no podrá votar, dígale que si mete su aclaración ahora, tiene justamente hasta el 5 de mayo para hacerlo, para que en todo caso se reconsidere esa solicitud. Les explicamos por qué surgió esta revisión, básicamente en pocas palabras lo que te acabo de platicar y les decimos, pero esto no significa que quedes fuera del ejercicio democrático, puedes votar. Y tienes dos opciones. Uno, envíanos un correo electrónico a voto.extranjero.in.mx y con tu nombre, tu número de folio de registro de la solicitud que hiciste originalmente y solicitando una aclaración. ¡Gracias!